Ya estamos alegre, a ver otra vez, va de parte Recordando al gran Diego Camboa hoy aquí en Yuccas que durante tantos años nos deleitó aquí en este vivar aquí un poco de lenguaje de Diego Camboa con estas canciones maravillosas Voy recordando al Diego Camboa vamos a recordar también este presionado por el sabor a mí y para todos ustedes acompañados aquí al maestro Hugo Guevara y al pinotario Leonardo Cuánto tiempo disfrutamos de ese amor nuestras alas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir más cariaco no avergonzarte y con esa tanta vida yo decí que por fuerza a ti decía que por fuerza te decía, sabuda a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo manita de mi vida. Hoy lo puedo, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga voz de mi vida, pero atrás como aquí, en tu boca llevarás la boca a mí. A ver ese pescillo que se escucha, Leonardo. A ver ese pescillo. A ver ese pescillo. No soy nada, yo no tengo manita de mi vida. Soy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga voz de mi vida, pero aquí, en tu boca llevarás. No sé si tenga voz de mi vida, pero aquí, en tu boca, 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 en tu boca. Y no sé si tenga voz de mi vida, en tu boca, 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 en tu boca. Y en tu boca, 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 en tu boca. Y en tu boca, 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 en tu boca. a lo mejor se revive cerramos el cerdito